Que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tancos pasen un rato por allí Pero que lindas mujeres tiene Mayari Para que los mozos tancos pasen un rato por allí No hay casualidad con las de Guisa No, 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 no hay casualidad con las de Guisa Allí también son bonitas pero en menor cantidad Allí también son bonitas pero en menor cantidad Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahora voy caminando Ahí de Bayamo vengo bajando Ahora voy caminando Una mamita que me quiera yo ando buscando Ahora voy caminando Y a Mayari ya yo voy llegando Ahora voy caminando A ver si llego a pie otra caminando Ahora voy caminando Con la descarga vengo guarachando Ahora voy caminando Oye, tu que Santiago me está cantando Ahora voy caminando Y llego a poco con el tren Escúchalo bien Ahora voy caminando Escúchalo bien Y si te va que te vaya bien Vete, yo no te voté Mira yo no te voté Vete, yo no te voté Vete, yo no te voté Después que a Mayari yo fui y te busqué Vete, yo no te voté Me pagaste con traición mujer Vete, yo no te voté Y eso no, 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 no te lo perdonaré Vete, yo no te voté Los trápicos que dejaste Ya yo no. Vete, yo no te voté Vete, yo no te voté Mujeres como tuyos Le encuentro por dos Vete, yo no te voté Ay, échate payasada Vete, yo no te voté ¡Hala Nicolás! Vete, yo no te voté Vete, yo no te voté Vete, yo no te voté Vete, yo no te bote Ja, 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 que risa me da Que risa, 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 que risa me da Ja, ja, que risa me da Fuiste mala y mandolera y ahora quieres regresar Ja, 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 que risa me da No, 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 que va, no, 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 eso conmigo no va, mamá Ja, 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 que risa me da Ja, 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 que risa me da